Hermosas imágenes. Y bueno, la mayoría de los cubanos tiene una opinión favorable acerca de Estados Unidos, según una consulta que ha realizado la opositora Unión Patriótica de Cuba en las calles de Santiago de Cuba. Ricardo Quintana tiene la información. Al calor de la fiesta por el aniversario 243 de la independencia de Estados Unidos, los cubanos en el oriente del país no vacilan a la hora de vertir su opinión sobre lo que para el régimen ha sido un imperio, al que culpa de las vicisitudes de la población. Estados Unidos es el mejor país que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque, mire si puede ser el mejor país que hay en el mundo, que todas las personas se quieren ir para ese país. Ahí la economía, la salud, la educación, el transporte, el salario, el medio ambiente, todo, todo es vida. Es el país del aire puro, de la libertad, de la democracia. Desde que se fundó el Estados Unidos de América, fue un país que se fundó con un emigrante, donde todo tiene su espacio y es para mí un referente de la democracia y del pleno desarrollo del derecho humano. Su pueblo es maravilloso, porque sus logros sociales son dignos de imitar en el sentido de todo su avance. Lo máximo, eso es lo máximo, eso es lo máximo, lo máximo, lo mejor que pueda existir se llama Estados Unidos, lo máximo. Por lo general son posiciones a favor del vecino del norte, pero no faltan comentarios afín a la política oficial sobre el tema. Es un país que es desarrollado. Bueno, Estados Unidos como nación, como son todos los países del mundo, deben tener todos los derechos, pero sobre todo deben hacer como hacen la mayoría del mundo, respetar a los demás países. Los ataques contra el sistema de gobierno y estilo de vida estadounidenses son habituales en la prensa oficial cubana. Hay que pagar la clase, hay que pagarlo todos los días. Yo no tengo ninguna opinión contra los Estados Unidos, porque por lo menos yo tengo familia allá y todo está bien. No ingerir en nuestro país particularmente ni en Venezuela, porque sencillamente ellos no lo hacen para ayudar a esos países, ellos lo hacen para extraer la riqueza a esos países, y aquí no van a volver. La UNPACU es una de las organizaciones más activas en Cuba, sobre todo en el oriente del país, bajo la dirección nacional de José Daniel Ferrer García. Estados Unidos es el país de la libertad, el país del futuro, y el país que da el derecho al ser humano, a ser persona. Yo la opinión que tengo sobre Estados Unidos como país es que es un país próspero, que si no fuera próspero el mundo no emigrara para allá. Según denuncias, medio centenar de miembros de UNPACU se mantienen encarcelados por su activismo constatario. El régimen castrista los tilda de mercenarios. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.